Chicos, oficialmente ya tenemos disponible nuevo servidor avanzado y en este video vamos a estar viendo absolutamente todas las cositas nuevas que van a estar llegando para la próxima actualización, vamos a estar viendo obviamente si en esta próxima actualización Garena Free Fire nos va a sorprender o no, vamos a esperar un poquito por acá que nos cargue, a ver, obviamente ustedes ya saben que soy casi una de las primeras personas en estar entrando en este servidor avanzado, así que puede que hay veces nos dé un poquito de lidia, pero bueno, acá no nos dio lidia, así que vamos a estar mirando esto, nos dice error autentique primero, bueno, vamos a darle como invitado rápidamente, vamos a estar iniciando y miren, ya tenemos una nueva interfaz por acá, ojito con esto, muy importante, aquí nosotros tenemos que poner nuestro nombre, vamos a poner Santi obviamente, bueno, vamos a ponerle arroba Santi porque de más que algunas personas utilizan el mío después, miren ahí lo tenemos, vamos a darle en vamos y efectivamente ahí tenemos, bueno, me gusta este nuevo apartado, no, miren acá también podemos seleccionar si no tenemos experiencia, experimentado y veterano, esto está bastante bien, vamos a darle en vamos a darle en la mitad obviamente, vamos a darle en iniciar por acá, a ver qué pasa, miren, muy importante esto, dice ahora vamos a hacer bullas juntos, bueno, ojito, y aquí tenemos que poner el código de activación, que recuerda nuevamente que en un anterior video, yo se los estuve diciendo a ustedes, de hecho ustedes en pantalla van a estar viendo un poquito el referente sobre esto, ustedes tienen que guardar el código, miren, de hecho este es mi código, recuerden que eso es un solo uso, le vamos a dar por acá y exitosamente se va a estar guardando esto, vamos a darle en continuar, vamos a darle en iniciar y vamos a esperar a que nos dé entre esta nueva actualización, estoy ansioso por ver absolutamente todo lo que nos van a estar trayendo, ojito con esto, miren, ojito, a ver, recompensa es increíble, bueno, lo típico que nos dan, vamos a mirar por acá todas estas cositas, lo primero que vemos en la parte de abajo sería guerra de nieve, que como se los dije iba a estar volviendo de este modo, pero bueno, vamos a estar analizando cada una de las cositas, primero que todo vamos a ver en el apartado de preceptes, o sea de personajes, a ver si tenemos uno nuevo, porque me imagino que si lo vamos a tener, miren, acá efectivamente lo tenemos, se llama coda, ojito con el personaje, miren, miren la animación que tiene, ojito, no está del todo mal, miren, ya no nos carga como las imágenes, ojito con esto, de lo que serían los personajes, no tenemos casi imágenes en el servidor avanzado, pero bueno, la habilidad para este personaje no se especifica en efecto adicionado, resalta la ubicación de los enemigos al saltar del paracaídas, al activar la habilidad se activará la energía aurora, esta habilidad ya sé cuál es, es la que tuvimos en un anterior servidor avanzado, no sé si de pronto en pantalla se las estaré dejando para que ustedes tomen en cuenta esta temática, pero creo que anteriormente la pudimos probar también en lo que sería el servidor avanzado pasado, igualmente nos dice aurora, duración sería 8 segundos, aumenta gradualmente la velocidad de movimiento en 10 segundos, y la localización de los enemigos en un radio de 50 metros, un segundo, el enfriamiento serían 45 segundos, ojito, para mí el personaje está demasiado chetaísimo, obviamente ustedes ya saben que también vamos a tener algunos rediseños, y algunos cambios en los personajes, pero por el momento no he buscado muy bien la información, porque todavía recién andamos entrando en el servidor avanzado, miren, Tatsuya como que lo van a bajar, y algunas otras cositas, miren, aquí tenemos a Riden, que también como que lo, bueno, algunas cositas tenemos por ahí chicos, más adelante de pronto estaremos viendo, vamos a seguir viendo cositas, a ver si nos van a implementar nueva mascota, que se rumoraba que iba a estar llegando una con temática de hipopótamo, y miren, no tenemos ni una mascota nueva, así que un saludo para las personas que estaban diciendo que íbamos a tener una mascota de hipopótamo, todo bien en casa muchachos, miren, ahí está, no tenemos absolutamente nuevas mascotas, aparte de esto chicos, vamos a estar viendo en armas, a ver si tenemos algo nuevo, a ver si, bueno, miren, acá no se especifican recomendación de novatos, bueno, es como lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, para nosotros obviamente estar utilizando las armas, miren, a ver, que tenemos por acá, no tenemos nada nuevo, una nueva arma o algo, minibus, si, a ver, acá no tenemos nada, mirar en francotirador, tampoco tenemos nada, cuerpo a cuerpo, no tenemos nada, puños no tenemos nada, granada nada, y otros, a ver, bueno, por acá no tenemos nada, a ver si ya tenemos la nueva escopeta esta que iba a llegar, pues no sé si ustedes se acuerdan, miren, tampoco la tenemos por ahí, ne, que pasó, what the fuck, antes de arena era chido y nos implementaba una arma nueva o algunas cositas, pero bueno, por ahí pueden ver esto, vamos a ver un poquito de referentes sobre el nuevo vehículo, a ver si nos sale por esta parte de acá, vehículos, tenemos el normal, motocicleta, el monster, tenemos el jeep, tenemos la camioneta pink, tenemos el anfibio y tenemos el tuk-tuk y el nuevo vehículo, bueno, creo que este va a ser uno especial, a ver si por acá tenemos algo nuevo, a ver, no nos especificaron nada nuevo, ningún cambio por acá, nada, se pasó, garena, muchachos, what the fuck, a ver, de pronto esto en los próximos días se va a estar encontrando, obviamente, información referente sobre esto, ticket de novato y cambio de nombre, ojito, bueno, no está nada mal, miren, ya como sale en esto por acá, tenemos posturas, miren, ahora las típicas posturas, normal, a ver, aspecto de habilidad, a ver si nos implementan el nuevo, ah, miren, 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 creo que, ah, no, este es el del choque, ilusión, remis, nano, escudo, carmesí, ritmo, ah, no nos especifican nada nuevo, ni se pasó, garena, muchachos, como que nos está ocultando algo en este servidor, pasamos a los modos de juego, chicos, tenemos guerra de clanes, muy importante, eh, perdón, guerra de nieve, ojito con este, a ver, vamos a guardarlo, ustedes ya deben de conocer esta temática, pero vamos a jugarlo, obviamente, a ver, si nos deja jugar, miren, ahí está, tu amigo, tú, no cumplen los requisitos del nivel mínimo, a ver si de pronto nos enviaron algo, bueno, vamos a reiniciar el juego, a ver si de pronto nos envían lo de subir de nivel, bueno, chicos, pues nos dieron, obviamente, lo que sería la XP, pero no se grabó el video, igualmente, vamos a lo importante, y sería probar los modos de juego, tanto, obviamente, lo que sería clasificatoria BR, como lo sería el de guerra de nieve, de hecho, tenemos eventos especiales, nos especifican rieles congelados y evento aurora, obviamente, son algunas cositas que vamos a tener, tanto en lo que sería BR y en duelo de escuadras, también vamos a tener los rieles y el evento de auroras, y ustedes pueden leer un poquito referentes sobre cómo va a funcionar esto, primero que todo, vamos a irnos, obviamente, a una partida en BR, a probar un poquito referentes sobre esto, bueno, chicos, por acá ya está cargando, ojito, bueno, vamos a ver, ojito, en el lobby la misma cosa, what the fuck, yo creo que al menos nos iban a innovar con el lobby, pero miren, la misma cosa, vamos por ahí unas pantallitas, bueno, a ojito con esto, aquí ya sí empezamos bien, mapa de nieve por completo, miren, ojito, y tenemos acá en Clock Tower como una parte que vamos a ir allá, y miren, en el mapa, no sé si ustedes logran ver que otra de las novedades, obviamente, es que en diferentes lugares nos especifican como una especie de vehículos, no sé si ven, sería un nuevo vehículo, vamos a estar probando todo esto, primero que todo, vamos a ir a esta zona de allá, a ver qué es esto, ojito, esto, como todo navideño, miren, ojito, ne, 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 y hay como cuerdas que pasan por el mapa, what the fuck, qué es todo esto, muchas cositas interesantes por acá, chicos, miren, miren esta parte, ojito, miren todo esto navideño, tenemos por acá como nieve, y obviamente está nevando, tenemos arbolitos de navidad, ya, buena ahí Garena, ahí sí lo veo bien, bueno, no está nada mal, me gusta, me gusta, miren, tenemos por acá un muñeco de nieve, interesante todas estas cositas, a ver qué es esto de acá, o bueno, es como una tabla, yo creí que nos dejaba coger, bueno, vamos a mirar por acá más cositas, a ver qué tenemos, tenemos un arbolito de navidad acá, bueno, ahí sí se la está rifando Garena, chicos, un punto positivo para ellos, otra de las cositas que me interesó en esta actualización, miren, chicos, sería lo que ustedes logran ver acá en el mapa, que son como unas cuerdas que van de lado a lado, miren, vamos a ir a, primero que todo, a mirar lo que serían estas cuerdas, y después vemos el vehículo, miren, estas cuerdas, a ver, tenemos acá un enemigo, entonces, miren, miren, miren todo esto por acá, chicos, miren, traspasa hasta la casa, what the fuck, a ver cómo se coge eso, a ver, bajemos hasta acá abajo, a ver si nos deja coger, miren todo esto, chicos, a ver si se la rifó Garena, a ver, qué hacemos acá, miren, 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 ojito, a ver, miren, 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 podemos avanzar por el mapa por todo esto, muchachos, ne, ese está a otro nivel, me gusta muchísimo, es como para deslizarnos, ¿no?, más o menos así, a ver hasta dónde, cuál es el máximo que lleva esto, a ver, a ver, a ver, no, es como a lugarcito, no más, nos dirige como a simples lugares, nos sirve obviamente para escabullirnos de los enemigos, vamos a mirar el vehículo, vamos a mirar el vehículo, este es un nuevo vehículo, pero lo tenemos como en parte, se puede estar diciendo, así que vamos a irnos por acá rápidamente, a ver, vamos a irnos acá, y el vehículo creo que lo tenemos acá abajo, a ver, a ver, a ver, miren, vamos a ver dónde está el vehículo, me marca que está por acá, pero no lo veo, a miren, acá miren, miren, miren esto, miren, ojito, nos aparece usar, vamos a darle en usar, miren, ahí está, nos da el vehículo, nos montamos, ojito, nada, no tengo configurado esto, a ver, vamos a configurar esto rápidamente, miren, ahí sí lo configuramos, vamos a ver el vehículo, miren, será que es parecido al del agua, que nos podemos meter al agua, hay que ponerlo a prueba, pero miren, ojito, miren el cielo, chicos, tenemos auroras vorales en el cielo, está bastante facherito, a ver, vamos a buscar por acá más novedades, el vehículo, pues está bien, se parece como al doble, pero se pueden subir dos personas, se parece como al anfibio, más o menos así, a ver, vamos a buscar más cositas por acá, me gusta la temática del cielo, chicos, está demasiado buena, miren, muchachos, miren, nos subimos acá, y nos podemos subir así sea sin utilizarlo, miren, ahora ya casi lo utilizamos, y esto qué es, miren, a ver, ah, ese es como el punto de inicio, eso está demasiado facherito, miren, nos volvemos por acá, esto está a otro level, muchachos, cómo ven ustedes esto, a mí me gusta, miren, 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 este está a otro nivel, what the fuck, está bastante bien, qué pasó con el vehículo, dónde lo dejamos, a ver, allí, ojito, no, bajámonos, ahora nos podemos bajar también a la hora que queramos, vamos a utilizar el vehículo porque quiero ver si se puede utilizar en el agua, vamos a ver, en las tienditas se implementaron algo, a ver, a ver, a ver, miren qué tiene esa tiendita, what the fuck, qué es esto, miren, 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 vamos a ver qué es esto, dice usar, a ver qué pasa, nos muestra como la ubicación de los enemigos, no, a ver, usar, va a estar en enfriamiento, ojo que va a tener también enfriamiento, matar boxitos que andan insanos, entonces nosotros también vamos a estar insanos, tome, 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 a ver cuánto se demora el enfriamiento, ah, bueno, unos cuantos segundos, pero si vieron que nos hicieron, nos hacen la marcación de los enemigos, yo, pues, mi rey, al piso, ojito, lo vieron como pasa de épico por allá, a ver, ya, ahí está, ahí está, lo vamos a usar, miren, 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 dice que tenemos un enemigo acá, bueno, esas cositas también están épicas, vamos a probar a ver si es como el anfibio, vamos a probar a ver si es como el anfibio, o qué tal, vamos a ver, vamos a ver, solo poquito, solo poquito, no, eh, 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 congeló el agua, congeló el agua, what the fuck, miren, 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 me salgo, ya ven, me salgo del vehículo, vamos a ver si es que el agua está congelada o qué, a ver, ah, no, el agua está congelada, yo creí que había congelado el agua, what the fuck, agua congelada, obviamente, porque tenemos nieves, así que, bueno, no está del todo mal, vámonos otra vez para la zona, porque tenemos que hacer el bulla, para ver si tenemos animación al final, falta uno para la win, falta uno para la win, dónde estará el amiguito, pa, queremos ver la win, queremos, a ver, viene, 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 ahí está, win, a ver qué pasa, mi animación, ni, qué es esto, no, 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 regresar, vamos a ver, ojito, esta parte acá está épica, miren, bueno, bueno, miren, ahora aquí en isla social, chicos, vamos a ver si agregaron algo nuevo, miren, tenemos la tabla, obviamente, esta, eh, de, como clasificación, lo típico de siempre, bueno, isla social, no veo ningún cambio, para serles sinceros, ustedes pueden estar entrando y miren, a ver si de pronto tenemos algún cambiocito, por el momento, creo que es lo mismo que hemos tenido en anteriores actualizaciones, en zona de entrenamiento, a ver si tenemos alguna arma nueva o algo relacionado, miren, ojito, tenemos la escopeta por acá, a ver, reajustes de armas, vienen, vamos, las armas que vamos a tener con reajustes, vamos a mirar a ver si tenemos alguna otra cosita por ahí, a ver, a ver, o algún spoiler de algo, nada, vamos a probar el arma, a ver si sigue chetado, aquí, miren, esto sigue chetadísimo, miren, what the fuck, le pegó la mitad y miren, pegó la mitad, bueno, ya no le hace tanto daño como antes, esta arma está demasiado épica, ojalá si la traigan en el juego, muchachos, miren, ala, sigue rotísima, muchachos, sigue rotísima, bueno, a ver, que más tenemos por acá, a ver si agregaron nuevos ajustes, creo que tenemos lo mismo, muchachos, muy importante esto, porque tenemos bonificación de multimodo, miren, más o menos acá nos especifican esta nueva opción, de hecho, si le damos click, nos especifican bonificación de multimodo, alcanza el rango heroico y gran maestro en duelo de escuadras, para obtener 20 puntos de rango adicionales en cada partida en BR clasificatoria, por debajo de maestro, miren, ojito, miren los diseños que tenemos por ahí, y esto está muy bueno, me gusta la temática, como cositas que ellos nos implementan, también vamos a tener nueva temporada de lobo solitario, ojito con esto, vamos a ver, tenemos un fondo, fondo, a ver que más tenemos, vamos a mirar lo que vamos a tener en recompensas, a ver si nos especifican, a ver si nos especifican algo por acá, miren, tarjeta de protección, bueno, algunas cositas, heroico, nos especifican con una camiseta, será que tendremos camiseta, ah, bueno, eso es de, donde están las de lobo solitario, esto era de BR, bueno, en BR solo vamos a tener como poquitas cosas, pero bueno, hay una novedad de que vamos a tener obviamente lobo solitario en clasificatoria, en la próxima actualización de vuelta, igualmente chicos, estas serían algunas cositas, algunas novedades que tenemos disponible de esta próxima actualización, quiero que ustedes me comenten acá abajo, como ven esto, las filtraciones se las debo para el próximo video, para no alargar muchísimo esto, igualmente de pronto en pantalla les estaré dejando algunos spoilers y algunas cositas que tenemos disponible, y luego vamos a ver,